Me gusta vivir aquí en Salva Playa, porque es tranquilo, porque por ejemplo, a veces cuando quiero ir a algún lado, que no sea la ciudad o algo así, vengo por aquí, muy solitario. Me crecí yendo a la playa, todas las temporadas de playa, fuera de ella, sábados, domingos. Era muy padre en ese tiempo, pero mi familia estaba muy unida. Se separa un poco porque la mayoría de ellos bebía. Tenía yo un trabajo que dejé por otro, para iniciar negocio. Una vez que el negocio progresó, empezó a llegar dinero. Era una farmacia con consultorio médico. Mi problema con el alcohol fue a los 28 años, cuando se hizo un problema. Entonces, empecé a gastar, empecé a conocer gente, a pensar equivocadamente. Entonces, como a las 7 de lunes 20, me despertaron cuatro personas sacudiéndome la maca, que nunca había yo visto en mi vida. Curiosamente, mi casa estaba vacía. Cuando yo vi los ojos, lo primero que me dijeron es que era la judicial y que me había metido en un problema y que me estaban llevando porque había yo matado a alguien. Me levanté de la maca, me agarraron los brazos para atrás, me pusieron una capucha. Me metieron a un vehículo, empujones, como mentadas de madre. Llegó a algún lugar el vehículo, me bajaron y por lo que sentí me metieron a una casa. y ahí me quitan la capucha. Entonces, ya una persona muy amable me dice, ven para acá. Me explica, no me explica. Me dice, llegaste al lugar indicado, donde vamos a solucionar tu problema. Purparellos